Por favor, recibe a esa persona, señor presidente Bacarón Castro. ¿Cómo está el estado? El gobierno se quedó muy lindo, ¿no? Hay un libro hermoso, nos mandamos para hacer un partidito, acá con los pibes del canal. Ahí nos vamos a estar deshaciendo así un partidito. Podríamos robar un partidito para después, ¿se parece? Después de cuando se metió en la Venezuela. ¡Gracias! 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 Todo será lo de la arma. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! con ingreso de las autoridades de este partido, ingresando la selección al Biceleste, ingresando la selección de Venezuela. Bienvenidos al fútbol aquí en el estadio San Juan del Bicentenario. ¡Echo! 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 ¡Señores y señores, a continuación vamos a escuchar el himno! ¡Echo! 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 ...en esta jornada maravillosa, en esta jornada, excepcional, Yo estoy contento y conforme no por el resultado nada más, o sea, el resultado, en los amistosos, uno piensa siempre que son para otra cosa, no me explico mucho en eso, sino en el funcionamiento del equipo. Hicieron las cosas que habíamos hablado, se animaron a jugar al fútbol, creo que es la evaluación que uno hace de lo que fue el partido y en la parte individual, más que nada, hay jugadores que están a la altura de la selección. Sergio, Nicolás Vuelto, acá atrás, SportsCenter, durante estos días previos repetiste que lo que más te interesa es que la propuesta que ofrezca la selección sea la misma, la que siempre pedimos, el buen juego, el buen trato con la pelota y hoy se vio reflejado en todo ese momento. Por ser el primer partido, quizás el conocimiento entre los jugadores no es el ideal, más que nada, pero entendieron el mensaje, me voy contento por eso, porque entendieron, jugaron al fútbol siempre, quisieron jugar siempre a la pelota, hubo control de pelota en todo momento, se llegó al gol teniendo control de pelota y eso fue lo que más me gusta a mí del equipo, más que nada. Después seguramente nosotros tenemos que corregir cosas como que vamos sirviendo.